Sí, bueno, lamentablemente digo, lamentablemente porque se tenía pensado un esquema del evento y lo tenemos que modificar, pero bueno, el que dispone Dios, así que tenemos que aceptarlo y tenemos que buscar las alternativas. En este caso ya estamos cambiando todo, no solo lo que tiene que ver con el show propiamente dicho, sino también con la organización general del evento, ¿no? Así que bueno, hemos tomado la decisión esta tarde de cambiar el lugar, cambiar el escenario y en lugar del estadio Bustín Faraldo lo vamos a hacer en el Club Ardaca. Bueno, Raúl, la logística me imagino va a demandar tener que achicar un evento que estaba para un espacio realmente muy grande a un espacio un poco más reducido. Debe ser bastante complicado para ustedes estas horas. Sí, por supuesto, es lo que más sentimos, Turco, porque la verdad que, bueno, la idea era otra y fue realmente una jugada también nuestra bastante importante, un desafío muy lindo que nos hemos propuesto, pero la verdad que venimos desde hace mucho tiempo con el sueño de hacerlo en el estadio Bustín Faraldo, porque nos parecía que era un escenario muy lindo para este tipo de eventos. Así que con el grupo de coordinadores y direcciones de la comisión estábamos trabajando para eso y esto cambia todo, como decís, la logística, lógicamente, porque ahora, a ver, hay que cambiar, modificar todo lo que tiene que ver con organizativo y también algunas cosas que tienen que ver con lo que se iba a presentar. Así que, bueno, tenemos dos días para reacomodar todo, ya se está trabajando, la verdad que tengo que destacar esto, el grupo de trabajo que está abocado a esto, Turco, es increíble, los checos, las checas, la gente que me acompaña, realmente están haciendo un trabajo extraordinario, y bueno, corriendo un poco a última hora para acomodar todo, pero bueno, seguimos con las expectativas. Claro que modifica todo, modifica bastante todo. Pero bueno, tenemos que amoldar a lo que se presenta, acomodar al escenario, al nuevo escenario, tratando de no salir de lo que se tenía pensado, simplemente un poco en cuanto a la estructura y algunas otras cuestiones que tienen que ver con el espacio físico, fundamentalmente, que por ahí uno disponía en el estadio y que hoy no lo vamos a tener. Bueno, hablar de, me meto en otro tema, saliendo un poquitito nomás del evento, pero hablar de tomar una decisión de estas, tan arriesgada también, por un cambio de locación, que como bien decís, va a implicar un montón de cosas, de reacomodar. En cierto modo, habla de un equipo de trabajo consolidado, que tal vez tiempo atrás, por la edad de la comparsa, hubiese sido algo muy complicado, pero evidentemente, tradición está contando hoy en día con gente muy consolidada y que está trabajando muy seriamente para el carnaval, Raúl, no sé si es correcta la lectura. Sí, totalmente, me parece, es un punto importantísimo. Eso facilita muchísimo el organizativo, facilita muchísimo la logística, facilita mucho todo lo que uno prepara y planifica, no solo para la puesta en escena de lo que tiene que ver con este evento, sino con la puesta en escena de lo que es el desfile de la comparsa después en la pasarela. Yo, en ese sentido, soy un agradecido. Tenemos gente que trabaja y que se aboca muchísimo a esto, se ha sumado mucha gente también, y mucha gente valiosa, valiosa en cuanto a su talento, en cuanto a sus ideas y al aporte en tiempo que le están dedicando. Acá hay gente que amanece trabajando, Turco, hay gente que está hasta las 4 o 5 de la mañana trabajando. Eso ayuda mucho. Y eso carga de pila también, también carga de responsabilidad, porque la responsabilidad es aún mayor, ¿no es cierto? Cuando sucede esto, la apuesta es mucho mayor todavía. Pero es bueno, la verdad que es muy bueno. Yo soy un agradecido de tener el equipo que tengo, de haber armado este grupo de personas que hoy me acompaña, porque no solo porque ocupa un lugar, sino porque además el aporte en cuanto a su conocimiento que le está brindando, eso es muy importante, Turco. No solamente sumar en números, sino también sumar en conocimiento y en calidad, digamos, en cuanto a lo que pueden brindar cada uno a la institución, ¿no? Claro. Bueno, te agradecemos el contacto. Deseamos, por supuesto, que este cambio no opaque el brillo que tenían programado para el evento. Seguramente vamos a tener imágenes con el diario del lunes, contarle a la gente cómo fue este evento de tradición y, bueno, obviamente augurar todo el éxito para este mega evento en el cual ya van a presentar Reina, Samba Enredo, todo el tema. Sí, exactamente. Bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio. La invitación a toda la gente que quiera asistir, que nos acompañe, se está trabajando para brindar un lindo espectáculo para que la gente que colabore con su entrada y que tenga un lugar pueda llevarse un buen espectáculo. Se trabaja mucho, se está poniendo mucho empeño para que eso suceda, así que, bueno, dejamos la invitación para todos, los esperamos y ojalá que sea un éxito. Lo que nosotros nos proponemos es no solamente estar a la altura de lo que es la historia de tradición ya hoy dentro del Carnaval de Libia, sino del Carnaval propiamente dicho. Entonces, me parece que un poco por ahí va nuestro propósito. Realmente tenemos muchas ganas, hay mucha voluntad y realmente, como te decía antes, hay gente que está haciendo un aporte realmente muy importante para poner la tradición en lo más alto. Seguro. Gracias, Raúl. Un abrazo. Muchas gracias, Turco. Un abrazo y un saludo para todos.